Con el número 1, Clasi Umbra, José Ortega Número 1A, Olín, Javier Matías Barajas Con el número 2, Hazael, Isaías Cárdenas Con el número 2A, Private Cliff, José Luis Campos Número 3, Cuscus, Moisés González García Número 4, Fly Brother Fly, José Ambrosio Número 5, Sonny Yellow, César Mora Número 6, Le Petit Policier, Ignacio Jiménez Y número 7, Noble Broco, Rubén Escalona Le Petit Policier por el lado exterior, por dentro viene para el primer lugar, Hazael Entre ejemplares se mueve a pelear el liderato, Olín con la gorra amarilla Por fuera, Noble Broco en el cuarto lugar Para el quinto está moviéndose Private Cliff, seguido del número 1, Clasi Umbra Entre ellos viene avanzando Fly Brother Fly Al fondo Cuscus y con la farola roja, Sonny Yellow Van hacia la curva final Adelante la cabeza del número 6, Le Petit Policier En el segundo lugar está avanzando Olín, número 1A Hazael, número 2 de color rojo, se va para el primero Al cruzar el centro del arco final, Hazael tiene la cabeza adelante de Olín Le Petit Policier por fuera viene en la tercera posición Cerrando por el riel el número 1, Clasi Umbra Por fuera lo hace Cuscus Entrando a la recta final, Hazael comandando Le Petit Policier en segundo, Olín en tercero Cerrando por el lado exterior, Cuscus Al frente está Hazael con Isaías Cárdenas Atacando Le Petit Policier Y más afuera está Cuscus Hazael está imponiéndose Hazael conquista el clásico Ciudad de México Cuscus al segundo, tercero Le Petit Policier Así llegan Conquistando la cuadragésima quinta edición del clásico Ciudad de México de grado 2 En el círculo de ganadores número 2, Hazael Es un potro colorado de 12 años criado en Estados Unidos Pertenece a Cuadra San Jorge Entrena Fausto Gutiérrez Montó Isaías Cárdenas Cárdenas